te lo juro por mi madre para la gente que no sabe esto te llamamos a tu papá te llamamos a ti te llamamos a pancita llamamos a todo el mundo y te dije mira yo quiero pelear contigo vamos a bajar carol g termina involucrada en el fuerte enfrentamiento de yaylin y anuel doble a en el que también está six night que tenemos el vídeo que revela todo me estaba escribiendo que iba a matar al alfa que iba a matar a roche o alcalde anuel enfrenta a yaylin pero termina peor pues la dominicana ahora sí arrojó pruebas contundentes un artista con el que tú quisieras colaborar con sistema en contra gachi porque es un loco igual que yo no cabe dudas de que este lío pasó a mayores anuel no sólo está quedando mal parado sino que podría enfrentar serios problemas legales tras las acusaciones de yaylin su ex esposa y madre de su hija catalaya y es que frente a todas estas acusaciones de yaylin el ex bebecito no se quedó callado pero en esencia sólo ha dicho que yaylin está mintiendo mientras por otro lado la más viral deja el descubierto una gama de pruebas que sostienen la versión de que anuel si llegó a golpearla incluso la más viral deja el descubierto grabaciones y capturas de pantallas igual o más perturbadoras a las que había mostrado anteriormente hoy me estaba escribiendo que iba mal al alfa que vamos porque que vamos a roche o arcángel y es que lo que empezó como un roce entre los raperos six nine y ya no el doble a todo por yaylin ha terminado muy mal tanto es así que el propio six nine y nueva pareja de yaylin ha hecho una fuerte invitación a anuel yo quiero pelear contigo vamos bajando vamos a cerrar un cuarto y bajamos vamos a mirar olvides lo que pasó tú y yo vamos a ganar tú me dices donde quiere encontrar nos bajamos tú y yo nos cerramos un cuarto y nos bajamos y es que en medio de toda esta polémica sin querer se ha mencionado el nombre de carol y así es la bichota no tiene nada que ver en todo esto pero lastimosamente la han involucrado y es que carol y al parecer dejó pistas de por qué terminó con anuel y no nos dimos cuenta y es que se han dado a conocer imágenes de discusiones de carol y anuel curiosamente estas imágenes ahora favorecen a yaylin la más viral y ya sus acusaciones en contra de anuel aquí carol y según sus fans daba pinceladas del trato que recibía de anuel todo esto claro está según las versiones de sus propios seguidores curiosamente cuando inició toda la polémica carol y hizo un cambio en sus redes sociales y es que la bichota enfatizó en el versículo caerán mil a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti no llegará porque crees tú que carol puso esto justo cuando inició toda la polémica así las cosas esto ya pasó mayores pero cuéntanos tú quién crees que dice la verdad anuel doble a o yaylin la más viral a quien le crees déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios te leemos la película satira en el revés porque allá por el mundo se batea